Están los gremios, como la Cámara de Producción de Cuero y Calzado de Trujillo, de La Libertad, que defienden sus intereses, defienden a sus usuarios, a sus clientes, pero lamentablemente las autoridades no las escuchan. Así que vamos a conversar con el señor Vladimir de la Roca para ver un poquito cómo está este tema. ¿Cómo está el señor de la Roca? ...acá contento de poder estar con ustedes y poder referirme también al sector cuero calzado y en especial al calzado de cuero. ¿Cómo está usted viendo la situación política en este momento, ya que ha habido un debate en la ciudad de Chota, que ha sido una de las novedades de esta nueva campaña y que ahora la política influye mucho en el sector empresarial? ¿Cuál es su concepto de lo que se ha visto con el tema político? Efectivamente, amigo Torero, ahí pendientes del debate este que se ha dado y también de repente más adelante los debates para que se pueda esclarecer mucho mejor los temas que se han tratado, en especial los temas económicos, de salud y sobre todo de poder nuevamente generar empleo, de tanto desempleo que se ha dado en estos últimos meses. Lo que dijo el candidato, el profesor Pedro Castillo, es que iba a cerrar todas las importaciones de los productos que competían con el Perú. En ese sentido, va de la mano con lo que está usted pidiendo con referencia al cierre de importaciones de calzado de la China, que viene subvaluado, que viene con dumping y con una serie de afectaciones a la industria nacional. ¿Cuál es su opinión con referentes de temas? Bueno, exactamente lo que nosotros hemos estado proponiendo siempre, primero el tema de la salvaguarda, que es una gestión que ya se hizo desde septiembre, octubre del año pasado y que estamos esperando un resultado indecopi. Bueno, dada la situación del país y del comercio internacional que mantenemos con diversos países, hay organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, que regula este comercio internacional. y esta medida, tanto la de salvaguarda y la anti-dumping, está regida por la Organización Mundial de Comercio. Entonces, no necesariamente tenemos que cortar así de golpe el ingreso de productos importados, sino eso está regulado y eso lo permite a través de todo un protocolo que se hace con Indecopi, ¿no? Entonces, claro, hay veces estas instituciones demoran demasiado o en el caso del Poder Ejecutivo, que también en el sector textil confecciones, ha denegado esa salvaguarda provisional. Pero esperamos nosotros, en el caso del sector cuero calzado, que se dé esta salvaguarda provisional por 200 días, Indecopi debe darlo favorablemente, pero en la Comisión Multisectorial del Poder Ejecutivo, del gobierno, ahí es donde está la duda. Entonces, ahí es donde ambos candidatos deben tener un compromiso de que efectivamente van a apoyar a la industria nacional a la fabricación del calzado peruano. ¿Y qué pasó con el esto? Porque justamente el inicio de la pandemia fue casi iniciando campaña escolar. ¿Qué ha pasado con los stocks de calzado escolar que la mayoría de fábricas producieron y que lamentablemente no se han podido colocar? ¿Qué está pasando? ¿Qué han hecho con esos stocks, señor Larroca? Bueno, exactamente ese stock casi se ha mantenido, bueno, no diremos al 100%, algo se ha comercializado, pero la gran parte está estoqueado. Pero no olvidemos que actualmente pues hay aproximadamente unos 4 a 5 millones de gente, de niños en situación muy precaria, de extrema pobreza. O sea, esas personas, esa gente necesita, necesita urgentemente que pueda abastecerse el calzado. Entonces, esos stocks que están en los talleres de cada fabricante pues van a quedar muy cortos. O sea, realmente se va a necesitar mucho más calzado, sobre todo para niños que están en situación precaria, en especial de las zonas rurales de nuestro país. El tema, señor Larroca, porque normalmente el Estado, cuando se inicia el año escolar, compra grandes cantidades de calzado justamente para entregarle a la gente más necesitada. Entonces, una forma de ayudarnos sería que el Estado, esa partida de dinero que está durmiendo en el Ministerio de Educación, debería inmediatamente comprar el calzado y hacerlo llegar a los niños que de una u otra manera están haciendo vida escolar, virtual, pero que sí necesitan un calzado porque, como usted lo ha dicho, son de extrema pobreza. Sería una fórmula formidable de que el Estado esté atento a este tema, ¿no? Exactamente, amigo Torero. O sea, yo pienso que es una muy buena solución parcial porque hay que considerar, como le repito, que hay más de cuatro millones de niños actualmente en esa etapa y que van a necesitar. O sea, el stock que hay actualmente, calculo que no va a llegar ni al millón de pares. Entonces, necesitamos cubrir el saldo de esos cuatro millones. Estamos hablando de tres a cuatro millones inclusive porque hasta el 2020, 2019, habían estos cuatro millones que les digo, pero se han añadido dos millones a dos millones o tres millones más de desempleo generado por la pandemia. O sea, estamos hablando realmente de unos seis millones de peruanos que están en extrema pobreza. Entonces, esa gente realmente no está pensando en calzado, en vestirse, sino en la alimentación. Y sí sería una ayuda bastante, bastante importante para esta gente, ¿no? ...que los chicos hacen para la educación física. Entonces, aquí podría articularse a través de la Cámara de producción de cuero y calzado de la libertad, una corriente para llegar al Estado y decirle, mire, hay esta cantidad de calzado escolar, esta cantidad de zapatillas, los niños de extrema pobreza lo recibían, en esa época no hubo colegio, pero ahora el Estado, de una forma de ayudar al empresariado peruano, debería adquirir y entregarle a todo eso como un tema de subsidio, diríamosle así, ¿no? De apoyo a la gente que más necesita. Yo creo que estaría entre los cauces normales porque siempre hay ese dinero para atender estas necesidades de los estudiantes. Y por otro lado, le quería decir, señor de la Roca, estaba pensando el otro día, después de la entrevista que yo le hiciera, de que hay la posibilidad de reactivar la industria del calzado, haciendo un gran choose marker, como le llaman a Estados Unidos, o sea, un remate de calzado, de los stops, porque a todos los fabricantes siempre le quedan tres pares de uno, cuatro pares de otro, este ya pasó de moda, este ya no sirve. Bueno, yo me imagino que los stops siempre tiene que haber una fábrica. Habría la forma, a través de Pyme TV con ustedes, de hacer un gran choose marker para liquidar todos los saldos a precios de oferta, que al final eso les puede servir para una caja chica. Por supuesto, sería una excelente idea y sí sería importante hacer las coordinaciones del caso para que se tome en forma efectiva y se haga realidad. Y lo que usted mencionó también hace un momento de que el Estado pudiese comprar esos cuatro o más millones de pares, eso es una forma rápida y efectiva de reactivar al sector. Entonces, todo esto, lo que se ha mencionado hace un momento, este mercado de remate y esto de los cuatro millones de pares, ayudaría en forma inmediata a la reactivación del sector. Señor de la Roca, voy a hablar con el dueño del canal, el señor Manuel, y le voy a indicar de que podemos hacer una promoción conjunta para reactivar la economía de los fabricantes de calzado de Trujillo y también los de Lima, porque los de Lima también están en la misma situación, pero hay gente que quiere comprar y si hay que competir con los zapatos chinos y le vamos a vender un zapato de calidad a un precio justo, yo creo que realmente podemos hacer caja para poder salir de este entrampamiento hasta que realmente entre el nuevo gobierno. Así que coordinemos vía telefónica a través con el dueño del canal y a través de política productiva, porque ese es nuestro objetivo, ver que ustedes puedan generar el negocio del día a día y no estar esperando que los stocks se estén malogrando, porque al final se deterioran, ocupa un espacio, las cajas se malogran y todo se va perdiendo realmente, ¿no? Entonces nos ponemos a trabajar en este proyecto, amigo de La Roca. Muchas gracias, este amigo Torero. Yo pienso que el sector y en especial Trujillo, Lima, Arequipa, Funín y otros departamentos en menor escala lo vamos a agradecer muy de veras y va a ayudar a reactivar a nuestro sector. Sus gremios y sus asociaciones o sus asociados y entremos en este proyecto. Acá tiene usted un canal de televisión que realmente quiere la reactivación de todos los sectores, en especial el sector calzado. Muchas gracias por la entrevista, no sé si tendrá algo más que agregar. Bueno, muchas gracias también a ustedes y este, ya que se mencionó el tema de la salvaguarda, estamos a la espera del visto bueno de Indecopil y de todas maneras no sé si ya con este gobierno de repente como sucedió con textil confecciones no convenga de repente que asuma esa parte de la comisión multisectorial del poder ejecutivo, sino de repente ya esperar al siguiente gobierno que por lo menos en lo que se está manifestando están a favor de que se den estas medidas, ¿no? Está viendo el tema de la Indecopil porque habría que también entrevistar a los abogados que están viendo este caso para ver si realmente va por buen caso o de repente ya lo dieron al abandono, ¿no? Sería bueno saber si usted nos puede enviar el nombre del abogado lo entrevistamos y vamos a entrevistar también a los Indecopil porque tanto se demora. Perfecto, perfecto, sí, yo les hago llegar el nombre del secretario general de esa comisión es una comisión especial de Indecopil la que ve salvaguarda y las medidas antidámplicas. Muchas gracias amigo Torero por su gran apoyo a nuestro sector.